La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás en Formosa, que me preocupa mucho la droga, que estás en el interior, que estás en La Pampa, que estás ahí en Córdoba. Que me preocupa mucho la droga, el país que nos merecemos. Hola, soy Sergio Massa. Te quiero decir que igual que a vos, que me preocupa mucho la droga porque la plata no alcanza. Te invito, quiero invitarte todos los días. Sentís que la droga entra potente. Eso lo podemos hacer juntos. Te invito a compartir la droga porque la plata no alcanza. Y no, donde no veas la droga, la plata no alcanza, en motor de nuestra economía. Hola, soy Sergio Massa. Tal vez me conozcan de películas como Nunca fui al Congreso, Llené Tigre de Narcos y Frente Rejuntador, El Regreso. Sí, señor. Tengo las otras campañas internacionales, directamente. En Japón, por ejemplo. ¿Qué nicho? Soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás en Tokio. Amarillo, lino, color. Pero de Macri, mejor vota, Massa. Brasil. Hola, soy Sergio Marcinha. Yo quiero hablar con vos. Vos sufre de inflazón, sufre de inseguridad, sufre como Luis, sufre como Juan, sufre como Miguel, ¿vos? Sí. Para de sufrir. Vote o Frente Renovador. En Paraguay también hizo campaña. Hola, soy Sergio Massa Aguazú Polá. Y seguro que está harto de la inflación, ¿verdad? Seguro que está harto de la inseguridad, ¿verdad? Entonces vota al Frente Renovador, ¿verdad? Y mañana sacamos de este gobierno a Zarapotea y Mangui. Y lo mandamos a la mismísima imperipetípeto. Y también hizo campaña para Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Massa. Lo que usted diga, señor. Vamos a pagarle todos los huitos, señor. Como usted diga, señor. ¿Le parecería correcto votar al Frente Renovador? ¡Gracias! Que nos dará mayor calidad de vida y seguridad a todos los argentinos. Seguridad es la que nosotros queremos. Por eso vamos a cambiar las marchas militares por bachatas militares. A continuación, escucharemos la bachata San Lorenzo. Es ahora, Argentina. Fuerza. Muchas gracias. No nos dejemos agachar la cabeza. Siempre para adelante. Gracias. ¡Atención! Regimiento de Infantería 48 montado. Prepararse para interpretar la bachata San Lorenzo. ¡March! Fibosoma. Fibosoma. Chazos rayos. Iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos. Oírse dejan de corceles y de acero. Fibosoma. Son las jueces que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín, el presidente son loco. Y a la voz de gran jefe, a la carga de no. ¡Gabo Baigonia! ¡Prepararse para menear la bachata! ¡Va! Avanza el enemigo a paso redoblado. Al viento desplegado, su rojo pabellón. El viento huele a peligro, su rojo pabellón. Fibosoma. Toma uno. Acción. No, no, no. Cortá, cortá. Corté, corté. Toma cuatro. Acción. No, no, no. Me salía bien, me salía bien. Debe ser que capaz que el viento este que está molesto. ¿Puede ser? Tranquilo, Daniel. Si acá vos sos el carisma del grupo es de madera. Dani, el paso, Dani. De las 7 de la mañana que estamos, viejo. Dale, me tiene un poquito más de ganas. Dale, ahí me sale, ahí me sale. Dale, dale. Bien, Agustín, dale. Dale. ¿Quién le dijo que sabe bailar? ¿Quién? La mujer, seguramente, para engancharlo. Pero si me salía, hasta mañana me salía. Sí, pero tratá que te salga ahora también, viejo. Bien, Agustín, lo tuyo, eh. Toma cinco. Acción. No, no, corté, corté. El bigote, Daniel. El bigote, Daniel. Pero, pero, me salió bien. Está cenot. Cinco minutos, chicos. Paramos, paramos. No podemos seguir así. Yo ya hace 15 años que estoy así sufriendo, padeciendo al muerto este. La mil pan con queso, Jessy. Estoy toda la semana ensayándolo con la Anto. Pero es de madera. No puede ser que no le salga un paso. Quedate tranquilo. Vos sos el talento de grupo. Baila fantástico. Está bien, gracias. Baila fantástico. Tranquilo. Gracias, Agustín. Tranquilo. Mira, sin ánimo de ser vanidoso y pensándolo bien, este, creo que me está saliendo un bombazo. Esta película va a ser una locura. Y creo que todos los premios me los voy a llevar yo, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y aparte siento, yo me siento, me siento. Creo que yo he sido hecho para esta película. No, no era otro. Sobre todo el baile y todas esas cuestiones. ¿Quién le dijo que sabe bailar? Y también siento el apoyo, el apoyo de todos mis compañeros. Yo no lo puedo negar. Yo así no sigo, ¿eh? Técnico, de los escenos técnicos, sonido, luces. Siempre están apoyándome. Pero el que más me apoya incondicionalmente es mi compañero Agustín.